La gobernación del Valle del Cauca anunció que el corregimiento de Puerto Frazadas será pavimentado, obras que adelantará el Ejército Nacional. Tropas del batallón número 3 Agustín Codazzi de Palmira serán los encargados de las obras de pavimentación del corregimiento de Puerto Frazadas, así lo dio a conocer la gobernadora del departamento, en medio de la inauguración de la vía Tuluala Marina. Ante una necesidad de la comunidad, nosotros le ofrecimos a la señora gobernadora, tenemos la capacidad también técnica con los ingenieros militares y la intención es hacer la pavimentación en placa huella del corregimiento de Puerto Frazadas del casco urbano y lo vamos a hacer con maquinaria y tropas del batallón de ingenieros número 3 Agustín Codazzi de Palmira. Ya entregamos los diseños, ya están las cantidades de materiales, la señora gobernadora se comprometió con la comunidad de entregarnos los materiales a nosotros para nosotros poder adelantar la obra. El cronograma de ejecución de esta obra está estipulado para 75 días. Efectivamente hoy, acompañando a la señora gobernadora acá en el corregimiento de la Marina, en la entrega de un proyecto muy importante, un proyecto vial hacia acá, hacia el corregimiento, pues mantenemos las operaciones nosotros acá en toda el área general del municipio de Tuluá, especialmente hacia la parte alta. Tenemos en este momento operaciones acá en el corregimiento de la Marina, aquí tenemos tropas permanentes aquí asegurando y garantizando la seguridad en el corregimiento. Igualmente adelantamos operaciones por el sector de Barragán, por el sector de La Unión, por el sector del Alto de la Italia. Tenemos también operaciones en Santa Lucía, tenemos operaciones hacia la mesa del río Loro, es decir, todo ese corredor de movilidad tenemos allá nuestras tropas adelantando ese tipo de operaciones.